La próxima plática me toca a mí, yo no voy a tener presentación, pero vamos a platicar sobre árboles y el tema que vamos a ver ahorita es sobre cómo escoger el árbol idóneo, el mejor árbol para plantarse en las ciudades. El tema de esta plática son los criterios para elegir el mejor árbol urbano. Para elegir el mejor árbol urbano necesitamos conocer dos cosas. Primero, los árboles en sí, la diversidad que existe y toda la gama que nos presenta la naturaleza para poder escoger un árbol bello. Y el segundo componente de la mejor elección es en dónde se va a plantar. Entonces, para tener una elección correcta, que la podamos ver a futuro en una respuesta de un árbol bello, idóneo para lo que queríamos, es conocer el material de donde vamos a escoger y el segundo en dónde lo vamos a colocar para saber cómo va a crecer y cómo puede responder. Entonces, son dos componentes. En otras palabras, es el genotipo del árbol y el ambiente donde se va a poner y la respuesta va a ser el árbol grandote y con las características que queremos. Si no tomamos en cuenta las dos, vamos a sembrar problemas. ¿Por qué? No podemos sembrar un árbol que va a ser un gigante en una banqueta de un metro. Primero, y la ciudad está llena de problemas con árboles, pero el problema no es el árbol, el problema es quién lo plantó y en dónde se plantó. O a lo mejor el árbol ya estaba ahí y se hizo el desarrollo urbano alrededor de él, sin tomar en cuenta sus requerimientos. No tenemos árboles malos, lo que tenemos son malas decisiones de dónde se colocan. Entonces, es muy importante conocer el material genético y conocer el ambiente donde los vamos a plantar. ¿Qué es un árbol? Un árbol, pues es un individuo que tiene tres partes, una raíz, un tallo y una copa. Así de sencillo. Puede tener un árbol grande, un árbol mediano, un árbol pequeño, pero es un árbol. Normalmente, un árbol tiene un solo tallo. Hay árboles que tienen dos, tres, cuatro tallos y son tallos múltiples. Entonces, cuando tiene un tallo le llamamos árbol monopódico, cuando tiene varios le llamamos simpódico, que tiene muchos tallos. Esto es muy importante porque el tener un tallo, normalmente va a ser un árbol que va a tener mucha altura, porque concentra su energía en un solo tronco. Cuando tiene muchos tallos, no puede ser demasiado alto, por cuestiones físicas estructurales. Entonces, es importante resaltar esto. Entonces, son tres partes y pueden tener pequeños, medianos o grandes alturas. Estamos hablando cuando alcanzan su máximo desarrollo, su máximo potencial genético en el sitio donde está creciendo. Aquí tenemos las tres partes de un árbol. Una copa, que tiene sus ramas y tiene sus hojas y que puede tener hojas que se caen cada año o que son perenes. Si se caen cada año, son hojas caducifolias y si no las tira cada año, puede ser un árbol de hoja perene. Las hojas no son eternas, las hojas tienen un ciclo, pueden durar un año, dos años, tres años, cuatro años, máximo cinco. Y normalmente se caen de una por una y se van reponiendo. Árboles perenes como los ficus o la magnolia, algunos encinos o las coníferas, que normalmente los pinos y los oyameles no tiran la hoja, no se quedan pelones. Hay algunas especies que sí, en el género segotsuga, pero en los pinos no tenemos ninguno que tire la hoja totalmente, que se quede defoliado. Este es el árbol típico. Normalmente, el árbol está balanceado, lo que vemos afuera de la copa de él, está reflejado abajo de él. Se cree que es como un reloj de arena, pero no el árbol, difícilmente lo vamos a ver y es un mito de que puede penetrar la raíz muchos metros hacia abajo, no es cierto. Las raíces tienen que respirar y muy enterrado el árbol no respira. Como ustedes ven aquí, cuando muchos tendrán un metro de profundidad, en un buen suelo. Lo que sí se anancha la raíz para equilibrar el peso de la copa y que no lo tire el viento, que no lo vaya a voltear. En un desierto, el sistema radicular cambia un poco, en lugar de que las raíces crezcan más, se va hacia el fondo buscando los veneros de agua. Entonces, ahí es diferente, pero en muchos suelos en desierto son más arenosos, entonces la raíz es más fácil de penetrar, pero tendrá que seguir respirando. De otra manera, no crece la raíz. La raíz es un tejido vivo y en la punta de las raíces tenemos los pelos radicales que son muy sensibles. Y tiene que tener un maristemo, o sea, el que está generando células, células que lo hagan crecer. El sistema de la raíz es maravilloso. Los árboles cazan los nutrientes bajo el suelo, como lo cazan los animales sobre la tierra. ¿Cómo le hacen ellos para censar los depósitos de nutrientes? Bueno, ellos saben hacia dónde dirigir el crecimiento de la raíz. De otra manera, están gastando energía, creciendo hacia un lugar donde no hay nutrientes. Ellos dirigen, censan los nutrientes y hacen que sus raíces crezcan hacia donde están. De otra manera, se mueren por falta de nutrientes. Y hay dos maneras de generar nutrientes para el tronco de un árbol, para que un árbol crezca. Uno es extrayendo los nutrientes del suelo y el otro es transformando la energía solar a través de la fotosíntesis en sustancias químicas que van a alimentar al árbol. O sea, no nada más es el sol lo que se requiere, el árbol es una pequeña fábrica que en las hojas transforma la energía solar, cosa que nosotros y los animales no podemos hacer. Entonces, los árboles han estado aquí 200 millones de años, nosotros tenemos un millón de años y ellos tienen su propio sistema para poder sobrevivir. Todos los árboles crecieron de manera silvestre, en bosques y selvas. Otras especies llegaron y se han protegido abajo de ellos, llega el hombre y los destroza en 100 años. Entonces, el árbol eventualmente se va a quedar aquí cuando nosotros vayamos. Ellos son del planeta, se han adaptado al planeta y aquí les quiero separar un término que normalmente lo confundimos. Adaptar quiere decir que se acoplan su genotipo, su genética a través de muchas generaciones, mínimo 10. La adaptación de un arbolito que plantamos es de origen genético, pero si es el mismo arbolito que lo plantamos y ya se acostumbró, entonces se le llama aclimatación. Se aclimató, se ajustó al clima en un año o dos años que lo plantamos. La aclimatación es ambiental y la adaptación es un concepto de origen genético. Eso va dentro de su genética de la especie del árbol. Miren, esta es una muestra de lo profundo que son los árboles. Este es un árbol de un metro de tronco, 30 metros de alto, es un encino. Lo tiró el viento en el bosque. Y si ustedes se dan cuenta, no tiene más de un metro de profundidad la raíz, pero sí es muy ancha. Entonces, por eso cuando llueve demasiado, se reblandece el suelo y los árboles se vuelven peligrosos para voltearse. Eso es más peligroso en las ciudades cuando les dejamos un hoyito de 30 por 30 para meter un árbol. A veces, la rigidez del concreto y si la tormenta es muy fuerte, hace que se rompan las raíces y el árbol se puede voltear más fácil. Entonces, de alguna manera, los árboles, los edificios en la ciudad y las casas, protegen al árbol porque disminuyen la velocidad de los vientos. Pero en otros casos, puede ser que se tunelice la presión del viento en una avenida, en una calle y si entra un chiflón fuerte de aire, puede voltear varios de ellos. Si no los voltea, cuando menos les rompe las ramas. Entonces, la resiliencia, la resistencia de las ramas al viento, también es una característica importantísima cuando nosotros elijamos un árbol para plantar en la ciudad. Si no estamos plantando árboles, que con el viento, sin llegar a una tormenta, le va a quebrar o a romper las ramas y se van a caer sobre los carros o sobre la gente. Entonces, es muy importante la resistencia que tengan las ramas, la estructura para un árbol. Este es un monumento natural, es uno de los árboles más grandes que hay en México. Es una ceiba que tiene 66 metros de diámetro de la copa y tiene una altura de 30 metros. Pero el volumen, tiene ramas de metro y medio, casi dos metros de diámetro. Entonces, la resistencia de las ramas para crecer en un lugar como este, este árbol está ubicado en la antigua, en Veracruz, y está a cinco kilómetros de la costa del mar. Entonces, este árbol de 600 años mínimo, cuando menos ha tenido unos 400 huracanes. Si los huracanes no han sido capaces de quebrar las ramas, es porque la resistencia del árbol y la flexibilidad simultáneamente, le ha permitido que pueda defenderse de ellos. Aquí hay una diferencia, miren este monumento aquí al lado derecho, es un árbol que le llaman el Baobao en Madagascar, es uno de los árboles más emblemáticos de un tronco limpio y la forma en que crece. Este es un árbol prácticamente tropical y del lado izquierdo tenemos la ceiba que les mostramos, que es un árbol donde ramifica desde la base. No quiere decir que este árbol se vaya limpio y tenga la copa hasta el fondo, no, va desarrollando ramitas pero les va tirando y al final se queda con su copa ya que es adulto. Ese Baobao también tiene 400 a 500 años de edad. Los árboles son muy longevos y podemos tener árboles hasta de 6 mil años de edad. Imagínense 6 mil años, es prácticamente cuando el hombre, los primeros indicios del hombre apareció, de la cultura supuestamente, donde el hombre se sedentarizó y son los primeros registros realmente que tenemos del inicio de las culturas humanas. Entonces, puede haber árboles que tengan esa edad. En México, uno de los árboles más viejos que tenemos es el árbol del tule en Oaxaca. El árbol del tule se estima que tenga unos 2 mil 500 años. Entonces, son árboles muy longevos. Si tenemos árboles longevos en el bosque, ¿por qué no plantamos árboles que duren más de 100 años? Esta es otra característica que tenemos que tomar en cuenta. Hay que plantar árboles que sean longevos, que vayan a vivir más de 100 años en la ciudad. ¿Para qué plantamos árboles que viven 20 años? Entonces, hay que estar cambio y cambio, es una inversión muy corta. Entonces, mejor plantemos árboles longevos y si vamos a plantar árboles longevos, hay que darles el espacio correcto para que pueda establecerse y desarrollarse a largo plazo. La longevidad es una característica muy importante. Este es un mango, miren el tronco, realmente se ve muy delgado para el tamaño de sus ramas, para la estructura. Eso quiere decir que el árbol tiene una estructura de ramas tan bien definida y fuerte, que puede resistir el tamaño del peso y sobre todo cuando viene la cosecha, que es de dos, tres toneladas de peso adicionales. ¿Por qué es importante plantar árboles a la ciudad? Bueno, los árboles no solamente son bellos, no solamente son ornamentales, los árboles tienen propiedades y tienen cualidades que los hacen importantes en el ecosistema forestal, en las ciudades. El hombre siempre estuvo vinculado con ellos, pero el árbol tiene un papel importantísimo en la vida del planeta, porque fija CO2 en la atmósfera y se transforma en oxígeno. Hay que darle gracias a los árboles porque nosotros podemos respirar lo que ellos exhalan, lo que ellos emiten. Y eso es importantísimo. A veces buscamos tener plantas dentro de nuestras áreas, salas, comedores, recámaras, dentro de nuestra casa. Es importante, sí. Lo que nosotros exhalamos ellos lo absorben y lo convierten en oxígeno otra vez. Eso es si tienen buena luz. No hay árboles, como decía el doctor Martín ayer, que crezcan en la oscuridad. Normalmente las demandas de la población en las zonas urbanas son de que quiero árboles de sombra. No existen, hay árboles que crecen con condiciones medianas de sol, pero no hay árboles de sombra. O sea, pueden aprovechar diferentes tonalidades de luz algunos, pero eso es muy raro. Los árboles que son grandes son árboles de sol. Algunos árboles menores aprenden a crecer abajo de los grandotes, pero nada más. No podemos tener una ceiba de sombra, no tenemos un pino de sombra, son árboles gigantes. Y tiene cinco cualidades básicas. Gracias al árbol hay suelo en el planeta, porque el suelo se forma con materia orgánica. Entonces, el suelo es uno de los elementos fundamentales. Que el árbol ha participado en su integración a través de millones de años. Cuando nosotros llegamos como raza, como especie, pues el suelo ya existía. Por eso millones y millones de árboles se pudieron haber desarrollado. Y con ellos empezó a crecer la biodiversidad de plantas menores. Porque ya había un manto donde podían nacer y crecer y reproducirse y generar nuevas generaciones. Libera vapor de agua que refresque el aire humedece. Es cierto, bueno, pues ustedes saben que un árbol absorbe el agua y la exhala. En el proceso de fotosíntesis utiliza agua y también transpira. El agua que jala con las raíces la bota hacia el área de la copa y eventualmente a través de las hojas la puede liberar. Y eso refresca, eso equilibra las temperaturas interiores del árbol y exteriores en el medio donde está creciendo. El árbol tiene otras cualidades en las ciudades. Si nosotros ponemos una cortina de árboles, amortigua el ruido en las ciudades. Es importantísimo. Hay muchas formas de poder utilizar los árboles para beneficio de los habitantes de una ciudad. Todos los árboles tienen genética igual que todos los seres vivos. Todas las características tienen un origen genético y un componente ambiental. Entonces, se pueden heredar a toda la progenia y por eso podemos mejorarlos. Cuando hablamos de ganancia genética es porque empezamos con algo que no es muy bueno y lo mejoramos para nuestro beneficio. Por ejemplo, podemos desarrollar árboles de flores bonitas, de flores atractivas. O de flores que duren tres o cuatro meses en lugar de un mes, que normalmente en la naturaleza puede ocurrir. Entonces, ese material genético se puede manipular. Así como se está manipulando y ahora está de moda la transformación genética de muchas plantas. Entonces, tenemos que conocer el material genético para poder transformarlo, para poder hacer mejoramiento de muchas propiedades de los árboles. Que pueden ser no sólo para las ciudades, también puede ser para producir maderas de alta calidad o también puede ser para producir productos químicos como la resina o terpenos, que son fundamentales para la industria, que nosotros al final vamos a comprar los productos. La ecología de los árboles, es importante saber que los árboles tienen una familia, crecen en familia y crecen en comunidades, igual que los humanos. Entonces, crecen en grupos y nosotros en la ciudad queremos plantar uno cada cinco o diez metros solos, por eso las alamedas, por eso los parques en grupos se dan mucho mejor que los árboles solitos, aislados. Pero tenemos que darle esos espacios, no podemos plantarlos muy cerca unos de otros, porque entonces se van a estorbar y no van a desarrollar correctamente. Pero los árboles viven en grupos y se acompañan en grupos y se defienden en grupos. Los árboles tienen una característica fundamental, genética, que se transmite y se puede modificar de acuerdo al ambiente donde se establezca. En el bosque tienen una forma de migración diferente a la que se encuentra la ciudad. Y además, por las condiciones complejas en que los árboles crecen en la ciudad, no viven, no expresan todo su potencial como lo hacen en el bosque natural. En la ciudad es un árbol, si en el bosque natural llega a vivir cien años, en la ciudad no vive más de cincuenta. Y eso es mucho, porque vive bajo estrés, en un medio contaminado y con limitaciones de espacio, tanto abajo en el suelo como arriba en la copa. Entonces, los árboles siempre están creciendo bajo estrés en la ciudad, se estresan igual que todos los que vivimos en esta ciudad. Entonces, los árboles estresados tienen problemas de susceptibilidad a plagas o enfermedades. ¿Por qué? Porque están debilitados. Si nosotros sembramos un árbol en la banqueta, en un hoyito de treinta por treinta y nunca lo fertilizamos, pues el árbol vive estresado porque él no puede captar sus nutrientes. ¿Por qué? Porque está rodeado de concreto. Y sus raíces están oprimidas hacia abajo. Entonces, son árboles estresados. Cuando se plantan los árboles, lo mejor es alejar el concreto de ellos, si fuera posible. Y eso es importantísimo. Pero a veces los proyectos arquitectónicos tienen tanto peso o se vuelve un factor económico donde el espacio es demasiado reducido para el desarrollo pleno de los árboles. Todos los árboles se generaron en el bosque, se desarrollaron en el bosque, formaron especies y el hombre, cuando se sedentarizó, empezó a cultivar sus plantas para no ir tan lejos a colectarlas y empezó a domesticar algunos árboles para hacer sombrita o hacer protección o subir a sus gallinas o lo que fuera. Pero la domesticación es un proceso, es un proceso que se dio a través de muchos años. El maíz, se dice que el maíz, los mayas y los mexicanos antiguos, pues lo domesticaron. Y actualmente ya llevamos 260 generaciones de mejoramiento del maíz. Entonces, tiene un proceso bastante elaborado para que ahora tengamos ese grano tan grande y tan bello y tan rico. Pero empezó prácticamente minúsculo. Y es a través de las generaciones que se domestican. En el caso de los árboles, tal vez llevamos dos o tres generaciones. No es mucho. En el ciclo de mejoramiento genético, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es el país más avanzado, con un pino mexicano, por cierto, pino pátula, llevan tres generaciones de selección. Comparado con el maíz, 260. Y además, como los árboles son lojevos, las generaciones se pueden dar hasta que se empiezan a reproducir, a los 15 años en promedio. Entonces, cada generación de los árboles es de 15 años, para completar un ciclo, que es en el momento que se empieza a propagar o a reproducir por sí solo. La domesticación es fundamental. Y aquí se viene otro problema, el origen de estos árboles. Si el origen es nativo o que sí es exótico, que ahorita más adelante vamos a retomar esto. Entonces, el árbol perfecto, sí existe, pero para el sitio específico. Buscamos árboles que tengan hojas grandes, que duren más de una temporada de crecimiento, que sean coreáceas, coreáceas quiere decir lisas y gruesas, como la magnolia, por ejemplo, para que se les resbale la mugre de la contaminación, el hollín, el polvo. Eso es fundamental. Que tengan una altura mediana, porque no hay espacio en la ciudad para árboles gigantes, al menos que sean los parques. Que tenga ramas fuertes, raíces fuertes, cortas, resistente a la contaminación, a la sequía, a las plagas, enfermedades y que responda bien a las podas, a la fertilización y demás prácticas de manejo. O sea, estamos pidiéndole imposible. La naturaleza no ha trabajado para desarrollar un árbol de ese tipo. El hombre tiene que hacer su trabajo para desarrollarlo. ¿Por qué? Lo estamos forzando a crecer en un lugar donde él no quiso venir, él no quiso vivir, él nunca se desarrolló. Es un medio, un lugar artificial totalmente. ¿Qué criterios de selección vamos a utilizar? Estos básicamente, ocho criterios, podemos agregar más para poder escoger un árbol. El follaje, si es de hoja perene o si es de hoja caduca. El tamaño, si es un árbol grande, mediano o pequeño, depende del espacio que le tengamos disponible para poderlo plantar. Su atractivo principal, si son las flores, el follaje, la corteza o algunas propiedades, por ejemplo, los frutales, a lo mejor es el fruto. Si el árbol es longevo o no. En este momento se está plantando mucho árbol efímero, como las acacias, que no duran más de 20 años, en condiciones naturales, en condiciones artificiales 10, 12 años y empieza una muerte descendente de ellas. Entonces, puede ser muy atractivo su coloración, su follaje, sus flores, pero si no es longevo, pues habría que tomar en cuenta qué tanto va a vivir o cuál es su potencial para vivir. La agresividad. Siempre se está buscando un árbol que no levante las banquetas, que no levante las guarniciones, que no empuje la casa, que no rompa con la infraestructura urbana. Entonces, tenemos que escoger árboles que no sean tan agresivos y normalmente los árboles que no son agresivos, pues no tienen el mejor potencial de desarrollo. La agresividad es fundamental en el desarrollo de los árboles. Maderas, ramas fuertes y que no sean quebradizas. Tenemos especies que son muy quebradizas, como el eucalipto, en sus ramas, como la grevilia, en sus ramas, como las acacias, que por el peso se descuelgan. Entonces, hay que mantenerlos bajo un régimen de poda muy intenso, cada año, cada dos años tenemos que estarlos podando, para no dejar crecer demasiadas sus ramas, sino se van a desplomar por el peso. Y eso va a afectar la sanidad del árbol, porque con el desgajamiento de las ramas vienen las pudriciones y vamos a debilitar ese árbol, si no lo cultivamos. La forma de la copa, si es una copa estrecha o una copa amplia, depende si es una conifra o una latifoliada. Hay árboles de copa vertical o de copa muy amplia, que son los árboles de hoja ancha. Hay algunas coníferas también, como el podocar, pues que puede ser de copa muy ancha. Y que sea resistente, este es lo peor. Resistente a la sequía, resistente a las heladas, a las plagas, a las tormentas, pues no puede haber un árbol que resista todo. O puede ser resistente a una cosa u otra, pero que resista todo eso, está muy complicado. Pero necesitamos hacer un esfuerzo por saber a qué es susceptible y qué resistencias, qué cualidades de resistencia tiene. Por ejemplo, esto es un patrón de ramificación muy bueno para una ceiba. ¿Sigue? ¿No? Este es otro patrón de ramificación. Este es un árbol caducifolio, que es el palumulato, una búlcera, que tiene una copa ahí, que parece copa de Martini, ¿sí? Y tiene un sistema estructural de ramas muy bueno, tira las hojas en temporada seca, ¿sí? Pero tiene un tronco muy atractivo de color rojo, que en esta foto no se nota, pero sí la estructura bella de su copa. Otros patrones de ramificación los han simulado otras especies que no son maderables, que no son árboles, como las cactáceas. ¿Por qué tienden a crecer algunas como árboles, cuando en realidad no tienen el material genético para producir madera? Entonces, ¿por qué? Porque es una ventaja evolutiva tener una forma como esta para ellos. Tienen más área de captación de energía solar. ¿Qué sigue? Si nosotros plantamos un árbol de un gran tamaño, donde hay cables, donde hay banqueta estrecha, donde tenemos un edificio enfrente y lo bloqueamos, pues estamos cogiendo una especie incorrecta. Puede ser correcto en el tipo de hoja que tiene, porque genera una buena sombra, pero puede ser incorrecto por el tamaño que se eligió. ¿Qué sigue? Pero si es en un camellón, en una avenida, podemos tener un árbol que se exprese completamente. Es triste ver un árbol cerca de otro. Si está muy cerca, no van a desarrollar bien. El árbol que domine puede desarrollar muy bien, pero los vecinos no lo van a hacer. Y entonces vamos a tener problemas futuros y debilitamiento de estos, que eventualmente van a ser presas de las plagas. En México tenemos muchos árboles exóticos. A mí no me preocupa mucho esto. Hay una preocupación de ambientalistas o ecologistas que están en contra de los árboles exóticos. Exótico quiere decir que viene de fuera. O sea, la connotación de exótico normalmente se ha abusado de la palabra, como se ha abusado de la palabra sustentabilidad. Pero exótico quiere decir es un árbol que crece fuera de su hábitat. Ese es en sentido estricto. Y en sentido amplio es un árbol que crece en otro continente, en otro país, como se dice. Pero aquí hay que tomar en cuenta que los árboles no tienen barreras políticas, no tienen fronteras políticas. Sus fronteras son ambientales. El clima y el suelo es el que determina qué tan lejos va a llegar su distribución. Entonces, en la ciudad se dicen no plantemos árboles exóticos. Bueno, allí resulta que el 80% de las plantas que plantamos urbanas de ornato son exóticas, vienen de fuera. Entonces, en las flores y en los arbustos normalmente no nos fijamos, pero en los árboles sí. Ahora, tenemos árboles como el pirul, que lleva más de 500 años ya, creciendo en México. Bueno, ¿por qué no los nacionalizamos? Si realmente queremos ser más consecuentes. A los humanos sí les damos nacionalidad y a los árboles no. Y entonces, los satanizan y dicen no más eucaliptos, no más pirules, no más nada que sea de otro continente o de otro país. y eso es incorrecto, a mi juicio. Los árboles no tienen fronteras políticas, porque además las fronteras políticas las cambia la voluntad de los pueblos. Si tomamos en cuenta Guatemala, el sur de Texas, pues era parte de México y los árboles tienen millones de años. Si nosotros los queremos circunscribir a un periodo X, estamos mal totalmente en esto y tenemos que ser más consecuentes y más conscientes de que los árboles no pueden estar sujetos a este tipo de decisiones políticas. Todos estos que ven aquí son árboles exóticos y cuál es el problema, ninguno de ellos ha matado a un ser humano acá, ¿por qué no los podemos seguir plantando? Ahí tienen el pirul, pirul de Brasil, la jacaranda que le encanta a todo mundo y lo plantan por todos lados, por la floración, la casuarina, el eucalipto, las acacias, las grebilias, ficus, laurel de la India, el hule, todos estos árboles son exóticos y díganme si en Cuernavaca pueden vivir en el framboyán o en las zonas tropicales. Nosotros tenemos muchas especies que también tienen floración atractiva, pero no las hemos domesticado, la domesticación de estos viene de muchos países que lo han hecho, no solamente en México. Entonces, es por el uso de ellos en otros países que los hemos llegado a traer y nos dimos cuenta de que eran bonitos y dijeron plantelos y se siguieron dando solos. Un árbol, a estos muchos de ellos sí están adaptados porque llevan muchas generaciones creciendo aquí. Se dice que un árbol se adapta a su nuevo territorio cuando se empieza a reproducir solo, por semilla, por cruzamiento entre fuentes parentales. Entonces, cuando ya solo se reproduce en las gretas, en el espacio que sea, es una especie que se ha venido adaptando paulatinamente a su nuevo hábitat, a su nuevo sitio geográfico. ¿Qué sigue? Entonces, es importante desarrollar nuestras propias variedades ornamentales a partir de los árboles silvestres para que podamos contrarrestar esta idea, esta política de rechazo a las especies exóticas. Entonces, desarrollamos las nativas y para desarrollar las nativas se requiere mucho trabajo de mejoramiento, de cultivo, pero es una industria donde normalmente no se conoce ni el nombre científico de las especies y los nombres comunes son muy variables. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer en ese campo, por eso tenemos que impulsar el cultivo de los árboles, árboles de calidad, hay que cultivarlos en los viveros, hay que cultivarlos en los invernaderos para poder sacar árboles de buena calidad que podamos llevar a las ciudades. Aquí tenemos una ceiba, estas son ceibas y estas son primaveras, Tabebuya, Donel Smithy, como el cambio climático o los cambios en el clima más bien se van dando constantemente, pues el Valle de México se ha tropicalizado y ahora podemos plantarse ceibas y no se hielan porque ya casi no tenemos heladas en la ciudad. Esta es encino virginiana en cultivo, es una especie de la Sierra Madre Oriental del norte de México, pero se cultiva y se planta en las ciudades y crece muy bien. Es un cultivo de un árbol de tronco limpio, se poda a una altura de dos y medio o tres metros para que la gente pueda caminar sin problemas. Es un árbol cultivado para plantarse en banquetas y camellones o en los parques. hay árboles que se cultivan para que sirvan como sombra y hay otros árboles que se cultivan para darle la vuelta, para vista de lejos. Este es un liquidámbar cultivado que tiene tallos rectos, se plantan en esta forma para que crezcan hacia arriba buscando la luz y solamente se le hace podas a la misma altura, máximo tres metros y ya después desarrolla su copa. Pero el desarrollo de su copa va a depender de la distancia de espaciamiento entre un árbol con otro. Esta es otra primavera en cultivo, es un cultivo en un suelo arenoso de primaveras donde se extraen banqueadas para llevarse a las zonas urbanas. Entonces hay que impulsar la jardinería, es importantísimo, el hombre prehispánico lo hizo a su manera, cultivó tantos árboles, inclusive tenía un árbol sagrado que es la ceiba que plantamos hoy para conmemorar este evento, es importante. En México tenemos que impulsar la cultura de los árboles, tenemos que hacer, así como tenemos un árbol nacional, tenemos que tener un árbol estatal en los 32 estados de la República, tenemos que tener árboles municipales que sean significativos, que sean atraídos, que sean protegidos. ¿Por qué? Porque los municipios son muy diferentes de norte a sur y de este a oeste en el país. Tenemos tanta diversidad que podemos buscar un árbol correcto para cada país o el árbol apropiado para cada estado o para cada municipio. ¿Cómo? Pues tenemos que desarrollar tecnología propia, tenemos que ofertar especies nuevas, tenemos que estimular el desarrollo de la investigación en las empresas productivas. las pequeñas empresas que producen árboles no tienen la capacidad económica para generar variedades. Entonces, aquí se tiene que ser mancuerna con las instituciones de investigación, con las universidades para poder mejorar estas especies. Hay que promover las especies a través de parques, jardines botánicos, para que la gente los conozca y puedan pedirlas, pero no podemos pedir lo que no conocemos y tampoco podemos cultivar lo que no conocemos. Tenemos que hacer mucha educación, que es el propósito de esta Semana del Árbol. El propósito de la fundación es educar, es educar, es sensibilizar a los niños, a los jóvenes de que el árbol es importante y que tengamos que cuidarlo, protegerlo, desarrollarlo. Entonces, lo tenemos que hacer con los niños, tenemos que hacer parques de calidad, no hacer la obra y olvidarnos de ella. Ese es el problema fundamental. Todos los parques requieren mantenimiento permanente y eso es lo que a veces no tomamos en cuenta. O sea, tiene que ser capacitación con el personal que los va a cuidar y tenemos que regular esto para que se puedan desarrollar actividades de mantenimiento a largo plazo. Entonces, tenemos que desarrollar arte alrededor de y tenemos un compromiso y un pacto que tenemos que hacer. Es importante hacer un pacto con el árbol, comprometernos para poderlo cuidar. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, podemos, o un comentario, bienvenido. A ver, tenemos por allá una duda. Va el micrófono, por favor. Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta acerca de qué es lo que se podría hacer. Bueno, últimamente se han estado llevando las obras del Metrobús y se han estado talando muchos árboles. No sé cuál sería la opción o bueno, plantar árboles, pero cuál sería la otra opción aparte de talar el árbol, en lugar de talar lo que se podría hacer. Trasplantarlo. Pero son árboles grandes, o sea, se pueden trasplantar los árboles de todos los tamaños. El costo es lo que limita el trasplante. Se pueden trasplantar árboles de 20, 30, 40 metros. Si se va a hacer una obra y el árbol se puede salvar, o sea, primera opción debe ser trasplante, segunda opción es derribarlo o podarlo. Entonces, normalmente las autorizaciones para derribo se hacen sin tomar en cuenta más que el dinero. Entonces, si va a ser muy caro dicen no lo hagamos, tíralo y plántame 10 chiquitos, jamás vas a reponer la masa arbolada plantando 10 pequeños de los cuales no va a vivir ni la mitad. entonces hay que salvarlo. Ahora, si lo vas a podar para hacer un trasplante necesitas podarlo, si le vas a reducir el 50% del follaje, pues también hay que ver eso. La otra es deshojarlo y no hay problema para no cortarle tanto las ramas, pero hay opciones. Ahora, si la calle va a pasar exactamente en el sitio y no hay espacio para mover, si no pueden entrar las grúas va a ser imposible un trasplante. Para trasplantar algo muy grande necesitamos grúas muy grandes, como las ballenas esas que utilizan para hacer los mismos puentes. Entonces, se tiene que tomar en cuenta esto, pero normalmente en las obras de arquitectura, de ingeniería civil, el componente verde de la obra no representa ni el 1% del costo de las obras. Entonces, la norma debe de ser que todas las obras para que le llamen verdes mínimo debe tener un 3% del costo. Eso comprometería la autoridad para que realmente restituya la vegetación que existía y mejore las condiciones del sitio y no nada más deje un puentote ahí donde ya no podemos crecer esos árboles tan grandes abajo de él. ¿Alguna otra duda? O comentario. Perdón, esta otra pregunta es este, ¿es una buena opción plantar palmeras? ¿Palmeras? En camellones, ajá. No son árboles las palmeras, pero ¿es una buena opción el plantarlas? Bueno, las palmeras igual que un árbol fotosintetizan. Las palmeras no son árboles como tal porque no tienen madera, pero son plantas grandes, como el bambú por ejemplo, del cual se va a hablar hoy en la tarde. Son plantas importantes. La palmera fotosintetiza, consume también CO2, lo transforma en oxígeno, o sea, tiene muchos beneficios igual que un árbol, aunque no sea en el sentido estricto un árbol. O sea, no es mala idea plantarlas, hay que ver otra vez, igual que en el árbol, en qué sitio es el lugar apropiado para ponerlas. Hay muchas especies de palmeras Y normalmente son más costeras, la mayoría, pero tenemos palmas en el desierto, tenemos palmas en bosques templados también. No hay plantas malas, lo malo es dónde las ponemos y no sabemos por qué. ¿Otra pregunta? Gracias. A ver, acá tenemos otra pregunta. Por favor, den su nombre cuando vayan a preguntar para saber. Gracias. Rubén Hernández, para ser, Rubén, ahorita que está hablando sobre los árboles que… Bueno, más bien lo anteriormente que tocaron sobre las clonaciones y ahora que usted toca el tema del árbol idóneo para un lugar. Primero, la primera pregunta sería cuál sería el idóneo para una ciudad y si también si se planta de una sola especie, pues digamos que también no va a ser una ciudad con los mismos árboles todos y no va a haber variedad y la otra pregunta sería si los árboles son clonados, no… o sea, si los árboles son… si se busca una especie de… dice usted que se va, se ha ido desarrollando el árbol de acuerdo al tiempo y que han ido mejorando pero que no lo natural en vez de ir clonando o haciendo nuevas especies pasa como en los humanos. Ahorita quizá no es tan duro el término clonar en plantas pero este… ya ve que en humanos pues como que todavía no se acepta que no sería igual que este… que fuera un árbol aunque sea milenario antiguo pero que fuera de una raza pura que no fuera ahí… no fuera cambiando y si sería bueno todos los árboles de raza pura son mejorados las razas puras de maíz si son líneas puras generadas a través de cruza y de mejoramiento genético o sea ya están manipuladas si tú quieres decir un árbol autóctono nativo que no haya sido alterado si quiero entender eso son cosas muy diferentes ¿no? ahora los árboles se clonan si queremos preservar una propiedad que tengan flores bellas ¿sí? por ejemplo tienes que clonarlos si no hay que propagarlos por semilla y al propagarlos por semilla van a ser todos diferentes porque segrega ¿sí? los alelos dentro de los cromosomas y los hacen distintos como todos los seres humanos nosotros nos cruzamos y vemos hijos nietos parientes todos distintos no estamos clonados ahora hay ciudades como París por ejemplo que tiene un solo árbol en sus avenidas en sus avenidas principales que es el psicomoro europeo y bueno a ellos les funciona la sociedad lo acepta y cada año invierten millones de francos ahora de euros para podarlos porque el psicomoro requiere una poda cada año si no lo podan el año que viene se echó a perder pero la ciudad ha decidido y tiene un programa de manejo de sus psicomoros en las avenidas principales campos eliseos todas las avenidas que van al arco del triunfo son psicomoros y son clonados todos se parecen todos y tienen máquinas para podarlos porque a mano como son miles les saldría más caro todavía pero la ciudad decidió que se va a quedar con el psicomoro y lleva 100 años con ellos y hay otros parques que tienen otra diversidad pero en las avenidas hay psicomoros en México tenemos 30 especies en el paseo de la reforma y en malas condiciones la mayoría plagados porque no hay un cultivo de estos árboles entonces pues ese es el problema es el manejo la falta de manejo que se le dé a las especies y a plantadas les agradezco su participación en esta ponencia vamos a continuar porque vamos un poco atrasados con la siguiente charla del doctor J. Cruz que nos viene a hablar sobre precisamente el cultivo de las plantas nativas y en la jardinería que es muy importante aplausos ¡Aplausos! Aplausos Gracias.